Yo no vine a este lugar dispuesto No, a sufrir ni a llorar Pa' eso mejor ni vengo Te soy sincero Yo no vine a este lugar Sabiendo no que me ibas a joder Pa' eso mejor ni vengo Te soy sincero Algo tiene que cambiar En este lugar Drásticamente Algo y que vuelva la paz Y también la libertad Lógicamente Yo no vine hasta acá A jugar tu juego Ni a sufrir ni a padecer Calumnias, maltratos ni atropellos Te soy sincero Yo no vine a este lugar Queriendo no Toda esta calamidad Demonios, que diablos es esto No entiendo Algo tiene que cambiar En este lugar Drásticamente Algo y que vuelva la paz Y también la libertad Lógicamente Yo no vine a este lugar oh 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 ba da ba 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 da ba shhh 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 ¡Vamos!